¡Libertad! ¡Libertad! Estallido en Cuba. ¡Libertad! ¿Cuál es el origen del descontento que reventó en la isla? Estamos vivos por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. Hay personas que se les ha multado y se les ha confiscado el teléfono móvil por escribir cosas en Facebook. Un gobierno que rompe principios que dice defender. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. ¡Estas son tu gente! ¡Escuchen los disparos! ¡Miradazo a mí! ¡Un tiro a mí! ¿Qué explica este quiebre inédito en la sociedad cubana? A una periodista se le metieron en la casa a un agente de la seguridad del Estado vestido de civil y le cayó a golpes dentro de su casa. ¡Libertad! ¡Libertad! Y de alguna manera es revelador que la frase que más se grita en las calles es libertad. Y los cubanos están presos. De alguna manera es así. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuba, la isla caribeña de la revolución. Destino turístico favorito de chilenos y europeos. Territorio de la rumba, del mojito, los sabanos, las playas de arena blanca y el romántico malecón que lleva la Habana vieja, como si se tratara de un viaje en el tiempo. Es la imagen que el gobierno cubano busca proyectar y promover para potenciar el turismo. La entrada de divisas son hoy la clave para sostener una economía en crisis permanente. ¿Dónde soy un amigo de Argentina? De Chile. Ah, Chile, coño, bienvenido. Aquí necesitamos mucho más para la parte central de Cuba, la parte oriental. Está más negra la cosa. ¿No has visto las famosas colas para el pollo en la ciudad? Sí. Eso es desde que se levantan las personas hasta que se acuestan. En la cola es pollo. Y de pronto te puedes encontrar con que no hay transporte, no hay gasolina, no hay petróleo, no hay papel, no hay madera para envases, no hay cristal, no hay cartucho para envasar cosas. Es decir, es un país donde es difícil dar pasos porque falta todo. Pero eso no le pasa al Estado, eso nos pasa a nosotros, a la población. Porque ellos son para ellos, ellos son para ellos, nada para el pueblo. ¿Pero quién es ellos? ¿Quién es ellos? ¿El gobierno, amigo? Ah. ¿El gobierno? Los dueños absolutos de todo aquí. Las masivas protestas en julio del 2021 generaron una fisura en la izquierda cubana. Hoy hay disidencia. Una izquierda democrática que expresa públicamente su rechazo al gobierno liderado por Miguel Díaz Canel. Ten cuidado, no hablas bajito, no te van a meter preso. O sea, esa es una de las frases lapidarias que marcó sobre todo a mi generación. Que cuando tú opinabas, siempre se hablaba bajito. Siempre decía, voy a hablar bajito, que te puede pasar algo, te puede meter preso. Y en efecto, tal vez no era que te metieran preso y eso es facto, pero ya había mucho miedo a marcarse. Patria o muerte. Patria o muerte. Pero ya no vive Fidel y su hermano Raúl poco aparece. Hay descontento y se nota. Ya no es la Cuba de entonces. Hay generaciones jóvenes que no vivieron la épica revolucionaria y conocen solo de crisis, están llamadas al cambio. Pero siempre nos han educado como de política no se habla y no se puede hablar de Fidel ni de la revolución. Aunque puedas en lugar estar en contra de la revolución, ¿no? O sea, no estar de acuerdo con todo, pero se evita hablar de eso. Entonces, nos vamos formando en eso, no hablar, no hablar, no hablar, no hablar. Pero hay un momento bueno en que decimos, espérate, hay que hablar de política porque la política, no es que yo quiera meterme en política, es que la política se mete en mi vida, ¿no? Bajo el gobierno de Obama hubo un intento de apertura con su vecino del norte, pero con Donald Trump lo que había mejorado empeoró. El cúlmine fue en septiembre del 2017, cuando Estados Unidos canceló las emisiones de visa a los cubanos. En ese momento, todas las personas con dos dedos de frente y que tenían un poco de libertad de expresión, otros que no dependíamos de medios oficiales y eso para expresarnos, dijimos, esto es el último cierre de la olla de presión y pasó. Trump acrecentó el bloqueo, limitó las remesas desde Estados Unidos a la isla e impuso restricciones a los depósitos en dólares del gobierno cubano en bancos internacionales. Luego llegó la pandemia y la sociedad estalló. ¡Libertad! 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 Vivimos hace 60 años en la mentira y engañados y eso tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. Cuba es uno de los pocos países del mundo donde se vivió un encierro en pandemia sin comida. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sin comida, sin ron, sin cerveza, sin café, sin un chocolate, sin un caramelo para los niños. ¿Saben lo que es eso? Piénsenlo para que vean. Dicen, eso hay que decirlo. ¿De dónde sale el estallido? ¿Ustedes pensaban de verdad que se podía estar dos años encerrado, comiendo nada en la casa, alegremente conectados con el programa, con la televisión, que estaba diciendo que todo estaba bien, cuando tú sabías que en tu barrio se estaban muriendo la gente? Julio Antonio Fernández es socialista, abogado e historiador. Se doctoró en Derecho y ejerció la docencia en la Universidad de La Habana por una década, hasta el 2016, cuando publicó un artículo crítico sobre el gobierno y fue despedido. Hoy no puede ejercer, ya que le cerraron todos los espacios de trabajo. Mi pensamiento es eminentemente de socialismo democrático. El fin del proyecto socialista en Cuba está más en la mala manera en que se ha organizado, en la imposibilidad de perfeccionamiento desde dentro, que en cualquier tipo de enemigo externo. Y es que los cubanos llevan la música en la sangre, el ritmo en la piel, y esta canción, que tomó palabras de Fidel Castro y las volvió consigna de protesta contra el actual gobierno, se viralizó rápidamente en la isla. Patria y vida es la respuesta a un proceso que comenzó en abril del 2018, cuando el actual presidente, Miguel Díaz Canel, firmó el decreto 349, que restringe la libertad de expresión y creación en toda Cuba. La norma regula lo que define como la prestación de servicios artísticos, pequeñas iniciativas privadas como galerías de arte independientes o espectáculos musicales en bares, restaurantes y casas particulares que muchas veces son críticos del sistema. Estas tienen que ser aprobadas por el gobierno, que cuenta con inspectores que pueden censurar la obra si ven que atenta contra la política cultural del Estado. En respuesta, artistas independientes realizaron diversas performances de protesta en la vía pública. Yanely, ¿por qué es esto? Porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si los Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y que me lleven también. Y a través de redes sociales, viralizaron acciones que vulneraron la nueva norma. Para contrarrestar estas expresiones, así reaccionó la televisión cubana. Vamos a hablar hoy de otro de los farsantes de San Isidro. Y juzgue si ese, este que vamos a ver, es el ideal de ser humano que usted quiere tener, por ejemplo, como vecino. Vean, vean ustedes. Luis Manuel Otero Alcántara, hace tiempo que hizo esto. Publicó fotos, entra a un baño, se cubre con la bandera. La bandera no es un baño, no es un cuerpo desnudo. Eso se llama ultraje. Alguien tan acusador no debería extrañarse si termina acusado. Hay personas que se le ha multado y se le ha confiscado el teléfono móvil por escribir cosas en Facebook, por ejemplo. Eso es posible. Y no estoy hablando de cosas inmorales, pornográficas, o que atenten contra el normal desarrollo de la familia o de las personas. Estoy hablando de asuntos propiamente de opinión política. Mira, eso es lo que le hacen a ti a cubanos. Eso es lo que le hacen a ti a cubanos. ¡Liberta! ¡Pinga! ¡Liberta! Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los fundadores del colectivo San Isidro que agrupó a creadores en un pacto contra la censura. Romper un poco con el mito construido durante 60 años de que hacer algo independiente que parta de uno separado del Estado es el diablo, está endemoniado, ¿entiendes? O es contra la revolución o estás en contra de los logros de la revolución como salud y medicina. Queremos lograr un proyecto, un único proyecto, donde podemos hablar de cultura, podemos hablar de la realidad contemporánea cubana sin que eso sea visto como un peligro a la seguridad nacional. En Cuba, la represión del Estado es invisible, profiláctica, como dicen ellos. La explicación está en los inicios del régimen, cuando crearon los comités de defensa de la revolución. Son mínimo cuatro personas que su función básicamente es tener un control de cada una de las personas que viven en la comunidad, saber en qué trabajan, cuáles son sus relaciones vecinales, si votan o no votan, cuál es su inclinación política. Y entonces este comité, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido degenerando y convirtiéndose en un aparato de vigilancia. Estos comités están en todas partes, en cada barrio, en cada cuadra, al frente de cada casa y operan en coordinación con la seguridad del Estado, que es la que actúa. A ver, ¿pero usted tiene alguna situación o...? A ver, ¿cómo va a bajar el teléfono si usted es en mi casa? A ver, ¿qué va a bajar el teléfono si usted es en mi casa? A ver, ¿qué va a bajar el teléfono? ¡Vamos a la dictadura! Yo estoy en la puerta de mi casa hablando con mis abogados y con un amigo y de pronto paran dos carros de policía y me montan abruptamente, me llevan para una estación y ahí me empiezan a amenazar de que parece que tú no aprendiste la lección porque di mi testimonio. Parece que tú vas a seguir hablando en redes sociales, tú no aprendiste la lección, todo ese tipo de amenazas. Y, paralelamente, habían llamado a mi madre para decirle que yo estaba preparando una manifestación para el día 26 de julio. Y entonces, evidentemente, llamaron por teléfono a la casa por la noche y decíanme, tú no vayas a salir el día 26 de julio, tienes prohibido. Y, efectivamente, me pusieron vigilancia fuera de mi casa. Leonardo Romero, estudiante de física en la Universidad de La Habana, cursa el tercer año y es socialista. Fue detenido por primera vez en una manifestación por exhibir un cartel que descolocó al régimen. El cartel que yo votaba era que decía socialismo sí, represión no. Lo liberaron y su caso quedó archivado, pero desde ese instante es víctima de hostigamientos. Es delito estar en desacuerdo con una política gubernamental. Estar en contra del gobierno en algunos aspectos te hace menos socialista. Apoyarlo te hace más socialista. Hay que empezar a deconstruir ese discurso y admitir de que tener una opinión política que roce y friccione con la política oficial del gobierno no te convierte en un ciudadano de segunda categoría. Está llegando la fuerza de Trump en choque. Es imposible criticar al gobierno sin ser detectado. El sistema de seguridad se encarga de anular cualquier disidencia, incluso antes de que ésta se manifieste. ¿Quién lo mandó a usted pasar sin pedir permiso? Así fue como detuvieron a Denis Solís, un rapero contestatario miembro del movimiento San Isidro. El policía que ingresó ilegalmente a su casa a provocarlo registró la reacción molesta de Solís y al final lo condenaron a ocho meses de cárcel por desacato a la autoridad. Yo no he matado a nadie, ni he roto una puerta, ni he robado, como suele ser tu maldito verdugo. Yo no creo en uniforme. Usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más pengú que tú y que todos los que te mandan a ti. Lo que partió como un grupo de artistas reunidos para exigir su libertad derivó en una protesta nunca vista en La Habana. Las redes sociales rompieron el cerco informativo. Que se sumen, que se sumen desde su casa, desde cualquier punto de Cuba y del mundo, como lo están haciendo, que se sigan sumando las personas, que esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Yo tengo fe que va a cambiar. Aunque estamos en una dictadura, esta casa mismo es el primer territorio libre de Cuba. Porque somos libres. Estamos libres de mente, libres de todo. El 18 de noviembre del 2020, cinco artistas del movimiento San Isidro inician una huelga de hambre para exigir la libertad de Denis Solís. Ahora mismo el hermano de la alcántara se declara en huelga de hambre y de sed y de silencio. La única persona que pueda hablar conmigo, si quedo vivo o queda un pedazo de mí, se llama Denis Solís. Las redes sociales y la telefonía celular permitieron romper el bloqueo comunicacional que instauró el gobierno cubano. Así, la ciudadanía tuvo acceso a un espectro más amplio de información. Surgieron entonces varios medios digitales alternativos a los existentes, que en el fondo funcionan como un sistema de propaganda. Pero, ¿cuáles son los problemas que enfrentaron los periodistas independientes acá en la isla? Estamos hablando de que a periodistas les han amenazado en las calles. Hasta hace muy poquito a una periodista se le metieron en la casa a las 8 de la noche un agente de la seguridad estaba vestido de civil y le cayó a golpes dentro de su casa. Y la amenazó. Y le dijo que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Gacy Guía trabajó en medios institucionales. Y eso la hizo buscar otras alternativas donde ejercer el periodismo. Tener que esperar a que el Partido Comunista aprobara una nota donde se decía que el presidente iba a dar un discurso. O sea, no podías publicar un noticiero hasta que el partido te redactara esa nota. Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas veces han quedado firmemente de estereotipos probados de guerra cultural. Ella integra hoy el Consejo Editorial de un medio independiente de corte ambientalista. Este es un barrio insalubre e ilegal en todos los aspectos y quienes los habitan son también ilegales. Fueron los primeros en lograr financiamiento gracias al aporte de suscriptores para dar cobertura independiente a los estragos que causó el huracán Matthew que arrasó Guantánamo en 2016. Justo cuando íbamos regresando el primer día de reportar ya la seguridad del Estado en Guantánamo nos detuvo en la casa donde estábamos alquilados además de pasar por interrogatorios de habernos acusado de absolutamente todo nos expulsaron de la provincia o sea, a nosotros nos expulsaron de una provincia en nuestro propio país y nos dijeron que no podíamos regresar. Ya antes de asumir el mando de Cuba el actual presidente definía su política con estos medios. Le vamos a cerrar la plataforma digital y que se arme el escándalo que se quieran más que digan que censuramos está bien aquí todo el mundo censura. Hacer periodismo alternativo al partido en Cuba es ilegal. El año pasado se prohibió que cualquier periodista que no estuviera bajo el amparo de medios oficiales ejerciera el periodismo. El gobierno busca negar la opción a que los cubanos tengan alternativas a los diarios, radios y televisoras oficiales. Cuba vive una realidad paralela que no tiene nada que ver en la vida cotidiana con lo que está sucediendo ni en el noticiero ni en las mesas redondas ni en las reuniones de la Asamblea Nacional ni en los discursos de la presidencia. Nuestra realidad es otra. El pasado 18 de noviembre miembros del autodenominado Movimiento San Isidro iniciaron una nueva provocación basada en una supuesta huelga de privación de comida y de agua para exigir la liberación de un integrante de este grupo. Buenas noches. Es la policía, por favor. Al décimo día de huelga, la seguridad del Estado irrumpen la sede del colectivo San Isidro con la excusa de un eventual brote de COVID. Los huelguistas alcanzan a transmitir en vivo antes de ser retenidos. ¡Van a romper! 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 Fue uno de los días más felices de mi vida. ¡Van a romper! ¡Van a romper! ¡Van a romper! ¡Van a romper! La orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Prácticamente autorizó a que se utilizara la violencia. ¡Sargamos a la calle! ¡Y no le vamos a permitir a los gusanos que se cojan a la calle! ¡No jóvenes los viejos acostados para abajo! ¡Van a romper! ¡Van a romper! Cuando me tiraron hacia el suelo, me decían ¡Manifiéstate ahora! ¡Van a romper! ¡Van a romper! ¡Van a romper! ¡Van a romper! El rapero Maikel Osorbo, coautor de Patria y Vida, es uno de los integrantes del Movimiento San Isidro. En abril, la policía intenta arrestarlo. Gracias a los vecinos, logra escapar de sus captores. Este estribillo se vuelve el himno de la disidencia. Pero la seguridad del Estado no cede. A los pocos días detienen por enésima vez a Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del Movimiento San Isidro, gestor de las protestas, que inicia una huelga de hambre. Luis Manuel tiene que vivir, nos están dejando morir. Diversos manifestantes piden su libertad en las calles de La Habana. Se rumorea que su estado de salud es delicado. Patria y Vida es la consigna. Es en medio de ese tenso clima social que el gobierno lleva adelante una reforma monetaria que dispara la inflación y multiplica por 15 el costo de la vida. Imagínense sin medicinas, con apagones y lugares donde no estaban vacunando todavía. Porque en San Antonio de los Baños no estaban vacunando. El día de julio, en un grupo de Facebook de San Antonio de los Baños, se publica esta convocatoria. Una más entre tantas de esta red social que los cubanos usan para todo. Jamás pensaron el impacto que el llamado tendría entre los isleños. El domingo 11 de julio, la protesta comenzó en esa localidad, al suroeste de La Habana. Las redes sociales fueron la mecha que detonó el estallido en toda la isla. Bueno, yo me enteré de la manifestación por las redes sociales, como casi todo el mundo. El video inicial que se vio, que es una transmisión de la protesta en San Antonio de los Baños. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! El relato de lo que sucedió el 11 de julio no lo estaba contando ningún periodista. Lo estaban contando las personas con sus teléfonos celulares y haciendo transmisiones en directo. Esto es por todo el pueblo caminando. ¡No somos mercenarios! ¡Vilidad! 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 Porque yo tengo un plato de comida, porque tengo un trabajo, me voy a quedar en la casa. Y la otra gente, la gente de mi edificio que no tiene que comer, que se acuesta por las noches con el estomago vacío. Esa gente, ¿qué hacen esa gente? ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Están reprimiendo a la gente, están reprimiendo a la gente fula. ¡Grábelo! ¡Grábelo! Era un proceso muy caótico y entonces ellos se encontraban en una situación de mucho miedo. Se les notaba a los policías el miedo de no saber qué hacer. Y eso se transfiguró, se materializó en violencia sobre los manifestantes. ¿Están dando golpes? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí o a mi hija, una niña a menor de edad. Nos cajeron a golpe. Todas estas personas son personas de barrios pobres. Son las personas que supuestamente eran el sujeto fundamental, priorizado del Estado cubano socialista. Y que ahora de pronto son simplemente convertidos en sus enemigos. Ahí vienen con escudos y palos. Y están disparando. Los que salieron a manifestarse no salieron por problemas políticos, salieron por problemas económicos y por problemas sociales. Porque yo estoy segura de que mi hijo si gritó, si se manifestó, si no lo hizo por política. A mi hijo lo que le interesa es trabajar como lo hacía, trabajar como un perro, como un animal y tener aunque sean 20 pesos con que comprarse una muda de ropa, con que mantener a su hijo, con que comprarle un juguete bueno a su hijo, que no lo puede hacer. Moraima Reyes es comunista, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución en Regla, un barrio pobre cruzando la bahía de La Habana. Yo nací con esta revolución. Con esta revolución me forjé, con esta revolución me crié, con esta revolución estudié. Y por muy revolucionaria que yo sea, reconozco que hay cosas que están mal y no las puedo cambiar. Y sí, no sé qué clase de emoción, no sé lo que siento, verdaderamente. Ahora mismo no sé lo que siento. Pero primero que mi familia no hay nada en este mundo. ¡Libertad! 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 El llamado que hizo el presidente Díaz Canel a sus partidarios para salir a reprimir a los manifestantes que se habían volcado a las calles marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba. La orden de combate está a la calle de los revolucionarios. ¡Libertad! 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 Los jóvenes, los viejos con palos para darnos hasta tiros. Y mandó a los revolucionarios a la calle a descender. Y yo le decía al padre de mi hija, si es tu hija la que está en la calle manifestándose, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar con un palo? ¡Libertad! 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 ¡Únase a su pueblo! Quienes protestaban ese día eran personas comunes y corrientes. Que no eran pagadas por Estados Unidos ni tampoco mercenarios como la llamó el gobierno, sino que personas que buscaban a través de las manifestaciones mayores libertades políticas y mayor libertad de expresión. ¡Libertad! ¡Libertad! No todos son mercenarios. No todos son contrarrevolucionarios. No a todo el mundo le interesa la política. Hay mucha gente que no les importa quién manden en el gobierno. Lo que les interesa es tener una buena economía y un buen nivel de vida. Porque trabajando en el mundo entero tú tienes un nivel de vida adecuado. Aquí no. La violencia es autorizada y en Cuba solamente hay dos clases sociales. Los impunes y las personas que son imputadas. ¿Y quiénes son los impunes? Estamos hablando del Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, funcionarios, directivos de funcionarios, hijos, familiares de esos directivos y de esos funcionarios. Esos son los impunes en este país. La seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El resto de las personas que no están en esa casta pueden ser presosados absolutamente por cualquier cosa. El mismo presidente de Cuba salió a la calle ese día y con una nutrida escolta llevó hasta San Antonio de los Baños. ¿Qué es esto aquí en San Antonio? Mira. Aquí en San Antonio. Mira la bola de chivatona que hay. Mira la bola de chivatona que hay aquí. Todos son mentiras. Trajeron 20 y pico guagua eso. Mira toda la pila de carros. Ahí no hay nadie del pueblo. Mira 5 gentes, 5 gatos acá. Mira lo que pasaron por ahí. Por ahí ahora me yo. Mira los carros del Eme. Ve que mejor le vengo para este. Mira. Mira aquí no hay petróleo para el Eme. Para las ambulancias ni para nada ni nada. ¿Tú sabes cuántos carros patrullo hay aquí ahora mismo? ¡DECARÉ! 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 Díaz-Canel fracasó en su intento por apaciguar la revuelta. Miles de cubanos salieron a las calles en más de 64 ciudades y poblados a lo largo y ancho de toda la isla. Algo nunca visto desde el triunfo de la revolución. ¡Libertad! 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 Nos lo quitaron todos, no tenemos miedo, pinga, ¿tacuando a los hijos de nosotros para pasar hambre? Y ellos paseando por el mundo en yate y gastando dólares, ¿hasta cuándo? Me encuentro que había una familia en una esquina bastante numerosa. Y había un muchacho que nos miraba como con los ojos le brillaban, como diciendo yo me quiero ir con esta gente. Y yo le dije, vamos con nosotros, vamos, lucha por tu país también, al menos vamos a hacer algo. Lo que esté en nuestras manos. Y el muchacho se va con nosotros y la madre, la abuela, la tía, fulano, no te vayas, no, fulano, viense en ti, nosotros. Y él se vio y le dijo precisamente porque estoy pensando en mí y me voy. Y ese momento fue de lo más bonito, la verdad. En los barrios pobres hubo focos de violencia, también vandalismo y saqueos. Ahí estuvo el énfasis de los medios oficiales. Los desestabilizadores se acercaron a la sede del comité municipal del partido, lanzaron improperios y palabras oeses contra el presidente cubano, la revolución y hasta contra la tierra sagrada. De pacífica, la manifestación nada tuvo. Lamentables actos de vandalismo, de desorden público. Son actos también de violencia, de agresividad. Miren qué lamentable la agresión a un acto de la policía. Caos, disturbios. Pero el grueso de los cubanos protestó pacíficamente e igual fueron reprimidos, lo que evidenció la real cara que sustenta el régimen. Había muchos camiones de estos boinas negras, llevándose una pila de gente así porque les daba la gana. Recuerdo que vi el primer acto de violencia en vivo en mi vida, el peor de todos. Que le estaban, creo que le dieron con un cuchillo a alguien, o le dieron tanto golpe que le hicieron sangrar. El pueblo cubano también es un pueblo que tiene una educación política, jurídica, inocente, que está relacionada con el Estado como si el Estado fuera el papá o la mamá, o la abuela o el abuelo, que lo único que hace es proteger, dar picadillo de soya, dar el café mezclado con chícharo y que no hace más nada, darte el ron. Y esto ha sido como una pérdida de inocencia. Esto ha sido como una ruptura. Esto ha sido como un nuevo pacto en el que la gente aprendió que el Estado también te puede dar, que mamá y abuela y papá te pueden dar con la chancleta. En otros países hay represión, como la que hemos visto, porque primero hay derecho a manifestarse. Como hay derecho a manifestarse, hay confrontación. Alguien en Cuba, como no se había dado de esa manifestación pública, no sabías. Y se vio el 11 de julio. Eso fue lo que le sucedió al gobierno cubano, que de alguna manera sí, se le cayó la máscara. Leonardo Romero fue detenido por ayudar a un adolescente arrestado por el solo hecho de tomar fotos en las protestas. Cuando me entran a la estación, que me empiezan a dar golpes por la espalda y que me tiran hacia el suelo, me decían, manifiéstate ahora, ya no hay cámaras, ya no hay nadie, ahora manifiéstate. Y hubo personas de las que sí pudimos ver que les ensañaron con ellos y les dieron golpes. Y por las noches nos amenazaban, o sea, alguna persona chistada o algo así, le daban golpes, en fin. Diana cayó en manos de la policía cuando iba en una marcha por La Habana, rumbo a la Plaza de la Revolución. Las vainas negras me cogen, me cogen una por aquí, por el cuello durísimo, me cogen otra por aquí. O sea, no se sabía para dónde era, si para arriba o para abajo, me estaban ahorcando. Me cogen los brazos, me los llevan hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás completo. Y dice uno, mira esa de los tatuajes, apriétale eso hasta que pierde la circulación. El hijo de Moraima fue capturado por participar en la protesta realizada en el barrio de Regla. El otro día vinieron a buscarlo, supuestamente, para una entrevista con la contrainteligencia. Y a él me lo dejaron detenido, supuestamente, porque había estado en la manifestación. Ya después que empiezan a correr los días y todo eso, es que me dice el instructor que, porque él atacó a un funcionario. El abogado tiene los videos de la manifestación donde sale mi hijo que no le está dando golpe a nadie. Mi hijo en ningún momento le dio golpe a nadie. Y es que la represión no solo continuó, sino que se acrecentó tras las protestas. Lo que ha pasado es que el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado tomó cada uno de esos videos que se subieron a internet, los analizó y está tratando de enjuiciar. De hecho, ha enjuiciado a las personas que transmitieron en directo. Miren, no voy a buscar a mi papá. No sé con qué cargo. Ahí está la patrulla. ¿Con qué cargo tú me llevas a mí? No me toques ese eléforo. Está llegando la fuerza de tropes de choques. Miren, miren lo que están haciendo. Miren, violando el domicilio. La ley es que está ahí. Miren. Varios cientos de cubanos y cubanas cayeron en manos de la Seguridad del Estado en los días posteriores en arrestos selectivos. Y le están pidiendo 20 años de prisión. Y además lo están haciendo con casi todos los que grabaron los videos. Y a través de esos mismos videos, por supuesto, empezaron a buscar a más personas que estaban en las protestas y le están poniendo penas durísimas de 17 años por desacato, por atentado contra la figura del presidente, por gritar dos o tres frases que se gritan en cualquier manifestación. Contra un presidente, además, que no tiene ningún tipo de empatía, que no tiene ningún tipo de poder político, que no es un presidente que alguien respete o que valga la pena llamarle presidente de un país. Cuando hay una nación que en su mayoría no quiere a su presidente y el presidente no se va, eso es dictadura. Y aquí sí hay dictadura. Para las personas que se engañan y dicen que no, sí hay dictadura. Un concepto que cada vez se escucha más en boca de cubanas y cubanos que ya no temen expresar sus opiniones, pese a las consecuencias que ello implica. Ese es el nivel de fractura que hoy tensiona la sociedad en esta isla caribeña. Nosotros con el salario no podemos ir a ningún lado. Sin embargo, ellos tienen casas de descanso, yates, pueden ir a lugares donde nosotros, el pueblo, no puede ir. Yo pienso que a lo mejor por eso es que ellos no ven esto del 11 de julio como un problema social, sino como un problema político. Yo lo veo diferente. Yo lo veo como un problema social y no como un problema político. A cada rato estamos, que venga otro 11 de julio, que ocurra otro 11 de julio, ¿no? Yo recuerdo el fin de año la gente está diciendo que este año, en el 2022, iba a haber un gran cambio, ¿no? Como dicen, se acabe la dictadura. Ojalá en Cuba nunca se llegue a un enfrentamiento civil, nunca se llegue a un enfrentamiento de violencia, pero la única vía pacífica que veo yo es el empoderamiento de los ciudadanos, pero tienen que cambiar los seres humanos que están en las instituciones que deben representar al pueblo. Hay un chiste que, bueno, si tú quieres, si tanto apoyas, entonces venga a vivir a Cuba. No te estoy diciendo que dejes de pensar como piensas, sino que también entiendas por qué los cubanos también estamos cansados de que nos tomen como experimentos, como que nos tomen como ustedes son la vanguardia, ustedes son los que tienen que resistir. Claro, te lo puede decir cualquier otra persona que no tiene los problemas que tienen los cubanos. Y entonces eso genera cierto malestar en la población cubana. Decir, bueno, nosotros le estamos manteniendo el mito a todos ustedes, ese mito revolucionario, ese mito, pero a costa de qué? Estamos en un lugar emblemático de La Habana, es la Plaza de la Revolución. Allá podemos ver la testera donde se sentaba habitualmente Fidel Castro para dar sus discursos a toda la ciudadanía. Y acá atrás una imagen emblemática, la del Che Guevara. Los cubanos de hoy están llamados a resolver su destino de la mejor manera posible, pero eso no ocurrirá si no hay una real libertad de prensa para enriquecer el debate público, pero sobre todo para consensuar salidas democráticas para todas y todos.